Ya que creemos que las conversaciones que tuvieron previas y a posterior de la muerte de Natacha va a revelar lo que realmente sucedió en el lugar. ¿Lo de hoy va a ser determinante, doctor? No sé si determinante. Nos va a indicar si hay estupefaciente o no en la orina. Así que va a ser un avance porque, bueno, ahí tendríamos que investigar cómo fue ingerido o cómo ingresó al cuerpo de Natacha. ¿Cómo se puede determinar cómo fue ingerido en caso de haber droga, cocaína en este caso, supuestamente, teniendo en cuenta que la teoría de ustedes es el crimen, el asesinato? ¿Eso se puede llegar a comprobar? Va a ser muy complicado, espero que lo podamos probar. Pero, bueno, los peritos entiendo que van a hacer un gran labor. Son varios peritos determinados tanto por la policía científica como por la procuración. Así que estamos en manos de la justicia, tranquilos, y, bueno, esperando que podamos probar algo. Y, bueno, ahora hablo con el Ministerio Público Fiscal y los peritos y les doy una información. Ahora, doctor, una última consulta. La última. ¿Cómo creen que la matan? No quiero dar ninguna hipótesis, pero como lo he reiterado en varias oportunidades, entiendo que fue un exceso de algún tipo de droga que se les suministró, con el único fin de sustraer el teléfono a algún tipo de información. Y, bueno, conllevó la pérdida de ella y eso es lo que me indica la prueba y las cámaras por el nerviosismo de estas personas que demoraron 40 minutos en llamar al 911. ¿No tiene que haber indicios de violencia en el cuerpo de Natacha o en alguno de los protagonistas para entender que a ella la obligaron a tomar drogas? ¿O usted está suponiendo que, de alguna manera, la convencieron a ella a tomar más de lo que debía? Que en realidad no debe, pero, bueno, era una adicción, ¿no?, que tenía. Pueden ser de las dos hipótesis. Todavía nosotros descartamos el tema de las adicciones. Natacha no las tenía, pero, bueno, pudo haber sido ingresada a través de una bebida, pudo haber sido un somnífero, cualquier tipo de droga. Solo cocaína no se va a analizar en este caso específico. No, solo cocaína. ¿Cómo controla el cuerpo Natacha en el lugar del crimen, en la escena del crimen? Sí, estamos convencidos de que la escena del crimen fue adulterada, ya que hay, de solo ver la cámara, se puede apreciar a los momentos que estas personas dejaban la puerta abierta, la manipulación tanto del cuerpo como de las demás escenas. Y, bueno, apenas termino, le informo. Bueno, testimonio, entonces, de Alejandro Chipola, el abogado de la familia de Natacha. Seguramente va a llegar en un rato, o por lo menos lo que estaba previsto, Ulises, el hermano, también la hija de Natacha, que, recordemos, ya es parte de la querella. Daniel Salcedo es un perito también experto en criminalística, que forma parte del mismo equipo para analizar qué fue lo que pasó. Y, bueno, entre otras cosas, recién el abogado sostenía, volvía a afirmar que la teoría de ellos es que fue víctima de un crimen, que la mataron. Bueno, el tema es comprobar justamente cómo hicieron para matarla. No hay indicios de violencia, no hay heridas ni nada, y entonces él recurre, el abogado, obviamente, como teoría, a esto de que tal vez le dieron un somnífero, y ya con ella inconsciente o en estado de somnolencia, le dieron justamente alguna droga que la pudo haber matado. Y entonces estaríamos hablando tal vez de otra droga, siempre estamos hablando de la cocaína, que fue aquello que levantaron muestras en sus fosas nasales, hay que ver si hay en sangre, y también el tema de la famosa Pepa, el SD, esa droga que ella habría consumido, según siempre, el testimonio de los testigos, claro. Pregunta para...